A continuación el diácono Jesús Villegas con el Evangelio de hoy, la Palabra que da vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salió Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él contestó, Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió, Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, Es imposible para los hombres, Más no para Dios. Para Dios, todo es posible. Palabra del Señor El Evangelio de hoy Nos narra el encuentro de un hombre rico Con Jesús. Esta historia está llena de sorpresas Desde el principio hasta el fin. El hombre llega, se arrodilla, Le dice a Jesús, Maestro bueno, ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es la primera sorpresa Que este joven esté preocupado por la vida eterna. No es muy común esta clase de preocupación. Nosotros nos preocupamos más por otras cosas. Por ejemplo, Los jóvenes se preocupan más por tener un buen celular con internet. O tener dinero para independizarse. Se preocupan por encontrar pasatiempos que los diviertan. También se preocupan por tener relaciones sexuales sin ningún compromiso. Los adultos nos preocupamos por el trabajo, Por las deudas que tenemos. Nos preocupamos por los hijos, Porque no son obedientes, O porque andan en malos pasos, O en vicios. Los ancianos nos preocupamos por dónde vamos a vivir. Nos preocupamos si el cheque de la jubilación nos va a alcanzar para renta, comida, viles y medicina. Nos preocupamos por las enfermedades y las dolencias que sentimos. La vida eterna es lo último en que nos preocupamos, Como si nunca nos fuéramos a morir. A lo mejor este hombre preocupado por cómo obtener la vida eterna, Pensaba que como tenía muchos bienes materiales, También la vida eterna la podría comprar con sus riquezas, Para acumularla en los bienes que ya tenía. Con dinero se puede comprar muchas cosas. Hay un proverbio árabe que dice, Con dinero puedes comprar una cama, Pero no puedes comprar el sueño. Podemos comprar comida, Pero no el apetito. Podemos pagar los mejores médicos, Y las mejores medicinas, Pero no la salud. Podemos comprar diversión, Pero no la felicidad. Podemos comprar una casa, Pero no un hogar. Podemos comprar una banca en la iglesia para sentarnos, Pero no podemos comprar un banco en el cielo. Podemos comprar un crucifijo, Pero no un salvador. Pero la sorpresa más grande, Es que todo lo que no se puede comprar con dinero, Dios lo da gratis, Incluyendo la vida eterna. Porque la vida eterna es un don de Dios. Cuando el hombre preguntó, ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le presenta dos planes, El normal y universal para todos. Ya conoces los mandamientos. No matarás, No robarás, No levantarás falsos testimonios, No cometerás adulterio, Honrarás a tu padre y a tu madre. El hombre contestó, Como para presumir, Todo eso lo he cumplido desde joven. Así que Jesús le ofreció otro plan muy especial. Si quieres ser perfecto, Ve y vende lo que tienes, Reparte el dinero entre los pobres, Y ven y sígueme. Lo invita a vivir como él. El hombre no esperaba esa sorpresa. Y como tenía muchos bienes, Hizo un gesto, Se dio la vuelta y se fue. Jesús aprovecha para darnos una enseñanza. Qué difícil va a ser para que un rico Entre en el reino de los cielos. Jesús no tiene nada en contra de la riqueza, Ni en contra de los ricos, Ni tampoco es para darnos un consuelo a los pobres, Que tenemos más posibilidades que los ricos Para entrar en el cielo. Lo que Jesús quiere es que seamos libres, Que no seamos esclavos de las cosas materiales, Si no somos libres, No podemos seguir el estilo de vida de Jesús, Porque no se puede ser esclavo y ser libre a la vez. Hay una región donde vive un grupo de indígenas, Que tienen una forma muy original para atrapar monos. Parten un coco por la mitad, Lo limpian por dentro, Y le hacen un hoyo, En donde solamente pueda caber la mano del mono. Le ponen una naranja dentro, Y vuelven a cerrar el coco, Y lo amarran en un árbol. Viene el mono, Olfatea la naranja, Mete la mano, Al agarrar la naranja, Ya no puede sacar la mano. ¿Nosotros qué le aconsejaríamos al mono? ¿Que suelte la naranja? No puede tener las dos cosas, La naranja y su libertad. Si el mono fuera cristiano, Y supiera rezar, Diría, Señor, Ayúdame, Pero no me pidas que suelte la naranja. Así le pasó al joven del Evangelio, ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Pero no me pidas que suelte mi riqueza. Esto no quiere decir que tenemos que renunciar A las bendiciones materiales que vienen de Dios. Podemos tener dinero en el bocillo, Si tenemos a Dios en nuestro corazón. Jesucristo no menciona los primeros mandamientos de la ley de Dios, Solo los que tienen relación con nuestros hermanos. Porque si cumplimos los mandamientos con nuestros hermanos, También cumplimos los mandamientos que se refieren a Dios. Quizá alguno de ustedes, En alguna ocasión, Se ha hecho la pregunta, O ha pensado como yo, Que eso de repartir todos los bienes, Y quedarnos en la calle, Es muy duro, Casi imposible. Pero si Jesucristo lo dice, Es que sí se puede. Porque Jesucristo sabe lo que nos conviene. Si estudiamos la historia de la iglesia, Tenemos muchos ejemplos de santos, Que han escuchado esta invitación de Jesús. A principios del cuarto siglo, San Antonio Abad, Un joven egipcio, Que era muy rico, Repartió la mayoría de sus riquezas, Solo dejó un poco de dinero, Para su hermana y para él. Después su hermana entró a un convento, Él pagó la dote, Que se debería de pagar, Y repartió, Lo demás entre los pobres, Y se retiró a una montaña. Y muchos jóvenes lo siguieron. Tenemos a San Francisco de Asís, Siendo de familia adinerada, Un día escuchó de un crucifijo, Que le decía, Francisco, Reconstruye mi iglesia, Que está en ruinas. Renunció a la herencia, Y hasta los vestidos que traía puestos, Para seguir la voz de Cristo. Tenemos a San Ignacio de Loyola, Que oyó una voz, ¿De qué te sirve ganar el mundo entero, Si pierdes tu alma? Tenemos dos santos peruanos, San Martín de Porres, No era de familia rica, Pero desde niño, Una ocasión que su mamá lo mandó a traer pan, Se encontró con un ciego, Que pedía limosna, Y le dio todo el pan. Tenemos a Santa Rosa de Lima, Que renunció a su belleza, Renunció a casarse, Renunció hasta su salud, Para servir a Cristo en los más pobres. No sabemos el nombre del hombre del Evangelio, Pero sí sabemos nuestro nombre. Y hoy Jesús nos hace la misma invitación, Ven y sígueme. No a ser, Sino a ser, Como Él, Justos, Fieles, Servidores, Y así seremos libres, Y tendremos un tesoro, En la vida eterna. La salvación, Es un camino que hay que recorrer, Bajo la guía del Espíritu Santo, Y la palabra de Dios, Porque Él es bueno. A misa no venimos para ganarnos el cielo, Venimos para celebrar al Señor que nos da el cielo, Para vivir aquí en la tierra, La liturgia del cielo. Venimos a misa para dar gracias, Porque nos mira con cariño y nos ama. Pidamos a Dios su gracia, Para comprender que la cuenta del banco, Pequeña o grande, No es la que nos salva. No estamos llamados a hacer buenas obras, Porque si cumplimos los mandamientos, Nuestras obras serán buenas. Amén. 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 Gracias por ver el video. Estás escuchando Valores Radio, comunicando la alegría del Evangelio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.